3, 3, el equipo campeón repita todos los colores del mejor Azul, azul, negro, azul y negro 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3 Repita, 2, 1, 3 4, 1, 3, 2, 1, 3 4, 1, 3 4, 1, 3 4, 1, 3 5, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!